Música Estamos muy muy orgullosos de ustedes, de cada uno de ustedes niños y niñas porque son la primera promoción de este programa de servicio de atención familiar para la primera infancia. En este programa nosotros trabajamos en articulación completa con Misión Ternura y desde el Ministerio de Educación y buscamos que siempre tengan toda la atención necesaria para que tengan las oportunidades de ustedes hacer, crecer, estudiar y elegir lo que quieren hacer de sus vidas. Música Felicito a los 5.400 graduados que están listos para ingresar al primer año de Educación General Básica con rumbo a convertirse en los seres humanos que queremos que sean. Esos seres humanos que saben amar la vida, amar la naturaleza, amar a los demás. Música Recomiendo a todos los papitos que no tienen posibilidad por diferentes motivos de ingresar a sus hijos a instituciones educativas para que sean parte de esta oferta que fue muy importante en la vida de mi hijo ya que no solo aprendió mi hijo sino también aprendí yo en conjunto con la guía y la docente. Música El Gobierno de Todos